Con tus volúmenes docentes, qué inconsolable, qué atroz estás en la febril solana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Preciosa tocando bien por un altibio sendero. De gritale y laurele. La luna es un pozo chico. La flore no vale nada. Lo que vale son tus brazos. Cuando en los cielos me abrazan. Lo que vale son tus brazos. Cuando en los cielos me abrazan. Lo que vale son tus brazos. 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 No se olviden. No se olviden. Lo que toma. Lo que toma. Lo que toma. Lo que toma. ¿Sabes? Lo que toma. Hay un pozo chico, la flor renovada, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan. Cuando de noche me abrazan. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cuando de noche me abrazan, lo que vale son tus brazos. Cheria de Jerez, rumbo y elegancia de esta raza vieja, que gasta diez duros en vinos y almejas, vendiendo una cosa que no vale tres. Alli, 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 alli. Alli, alli. Alli, alli. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, me ha pasado por la experiencia Ay, me ha pasado por la experiencia La forma brillante y el fondo vacío Para poco cante, muy largo es mi pío Ay, me ha pasado por la experiencia 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 Están dando tentaciones que me están, están dando tentaciones que ven a mirarte a la cara por tus malas condiciones. Ven a mirarte a la cara que por tus malas condiciones y me llaman, que me llaman a mí con un pañolito de jaun, con un pañolito de jaun. ¡Aleluya! ¡Aha! ¡Aleluya! 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 Pasemos teletrecho Que lo mando yo, que lo mando yo Como si lo mande a la mitad del gobierno Que lo mando yo, que lo mando yo Y me llama, déjame mi madre Déjame tu camineta, me llame Déjame tu camineta, me llame Porque esto pasa, porque esto va a ser Que te contigo y yo tenga guasa Que tú contigo y yo tenga guasa ¡Déjame tu camineta, me llame! ¡Déjame tu camineta, me llame! ¡Déjame tu camineta, me llame tu camineta, me llame tu camineta! ¡Déjame tu camineta, me llame tu camina, me llame tu camina! El espejo de un andalucía que sufre pasiones gigantes y calle pasiones mecías por los abanicos y por las mantillas sobre las gargantas que tienen temblores de sangre, de nieve y arañazos rojos hechos por miradas. ¡Dale, vaya! ¿Dónde vas, marica, con tanta gracia y sabero? ¿Dónde vas, marica, a la isla de León? ¡Ay, yo me jodé el mundo, pero ya, marica, me volví por la mañana a comer camarones y copitas. ¡Dale, vaya! ¡Dale, vaya! ¡Dale, vaya! ¡Dale, vaya! ¡Dale, vaya! de su lado, si yo tuviera la suerte que solo a mí me tirara. Y entre tierra y el cielo, la iglesia me he compasado, que las gitanas del puerto, de galletas y brazos, y yo de Guadalquivir, y yo de Guadalquivir, donde se fueron los moros, ay, que no me quisieron vivir. Pueblo de la tierra mía, que en blanco es muy bonito, no, 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 no muy bonito, Pueblo de la tierra mía, porque brilla más que el sol, ahí estoy tan... ¡Vamos allá! 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!